Coloca una silla en forma perpendicular a la mesa, así que el respaldo está en forma perpendicular a la mesa y el asiento está paralelo a la mesa, ¿sí? Tú te sientas como de costumbre, mirando hacia adelante, procura apoyar bien los pies en el suelo, busca esa posición en que tus pies están en contacto con el suelo y ahora sí, gira el torso de manera que mires a la mesa de frente y apoya los antebrazos sobre la mesa. Así que observa, tu tronco está un poquito girado, ¿sí? Tus pies están de frente, pero tú estás un poquito girado, girada para poder mirar hacia la mesa y en esa posición lleva un poquito tu cabeza más hacia la derecha y vuelve, más o menos unas 7-10 veces, simplemente para mirar cómo es ese movimiento, no hagas un movimiento grande, haz un movimiento cómodo, simple, pero trata de observar cómo es ese giro y cómo es de amplio y cómo es de simple o de natural o de cómodo. Trata de mantenerte en el rango en que ese giro es confortable y no sientes ningún tirón en el cuello ni nada de eso y ahora déjalo, quédate en la posición de inicio mirando hacia la mesa y vuelve otra vez a girar tu cabeza hacia ese punto donde está cómoda y fíjala ahí mirando un punto en el espacio. Busca un punto en la pared que tengas delante o en el espacio que tienes delante y quédate mirando a ese punto y sin quitar la mirada de ahí, comienza a adelantar el antebrazo derecho sobre la mesa y volver. Así que deslizas tu antebrazo y vuelves y vas repitiendo este movimiento con mucha delicadeza, unas 15 o 10 veces, más o menos durante unos 45 segundos y siente. Mientras haces este movimiento y mantienes la mirada fija, ¿puedes observar qué otras partes del cuerpo se involucran en un giro? Por ejemplo, fíjate tus costillas cuando tu brazo va hacia atrás o cuando tu brazo va hacia adelante. ¿Tienes la sensación de que la forma en que estás presionando la silla cambia, por ejemplo? Por ejemplo, ¿tienes la sensación de que una parte de tu pecho se abre más o rota? Déjalo, vuelve al centro un momento, tómate un descanso muy breve, respira un par de veces, ahora vuelve otra vez, vuelve a girar la cabeza hacia la derecha y a buscar un punto fijo en el espacio a tu derecha y manteniendo la mirada ahí, haz lo mismo con tu brazo izquierdo, empieza a deslizar el antebrazo izquierdo hacia adelante y vuelve sobre la mesa y otra vez, mantén la mirada fija pero observa que está cambiando, por ejemplo, en la forma en que estás apoyado o apoyada en la silla, por ejemplo, en la manera que se mueven tus costillas del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sientes que tu columna está girando también? ¿Cuánto has hecho más o menos unas 15 repeticiones? Déjalo, quédate mirando al centro, sientes y si percibes un eco en otra parte de tu cuerpo. Y ahora vuelve otra vez, gira otra vez la cabeza a la derecha, nuevamente de una forma cómoda, sin ir al máximo y fija tu mirada en el espacio. Y ahora empieza a alternar el movimiento de los dos antebrazos, deslizas el antebrazo derecho hacia adelante, vuelves, deslizas el antebrazo izquierdo, vuelves y percibe qué partes de tu cuerpo están entrando en movimiento a partir del deslizar de tus antebrazos. Mantén el foco de la mirada, pero permite que el resto de tu cuerpo participe y observa lo que hacen tus hombros, tu pecho, tu pelvis. Tal vez incluso sientas que tus piernas participan. Te da la sensación de que el peso sobre la silla cambia y que a lo mejor una rodilla se adelanta un poquito y luego vuelve. Trata de observar. Además de la cabeza, ¿qué cosa está moviéndose? Y descansa un poquito, otra vez en el centro. Vuelve a esa posición de partida en que estás de frente a tu mesa y ahora mueve tus ojos hacia la derecha. Como si quisieras ir a ver algo, tal vez ese punto fijo en el espacio que tenías antes, lo vas a buscar con tu mirada y vuelves al centro. Varias veces. Y mientras haces esto, unas 15 veces más o menos, trata de observar este movimiento tan pequeñito de tus ojos. ¿Tiene algún eco? Por ejemplo, en la nuca, en el cuello, en tu mandíbula. ¿Estás con la mandíbula apretada o tu mandíbula está suelta? Observa eso. Y ahora vuelve al centro con tu mirada y fija algún punto frente a ti. Pon la mirada en algún lugar en el espacio o en algún objeto que tengas frente a ti. Deja la mirada fija ahí y gira tu cabeza hacia la derecha, pero manteniendo los ojos en ese punto. Así que, de alguna manera, la cabeza está girando en torno a los globos de los ojos que siguen mirando hacia el mismo lugar. Trata de hacer un movimiento muy simple, de dejar tu mandíbula suelta. Percibe cómo tus ojos, que son dos bolas, ruedan en las órbitas para poder mantenerse fijos cuando la que gira es la cabeza. Son muy chiquitos estos movimientos. No fuerces absolutamente nada. Y regresa al centro, quédate ahí. Y ahora gira tu cabeza mientras a la vez deslizas el brazo izquierdo hacia adelante y vuelves. Así que giras la cabeza mientras adelantas el brazo izquierdo y sigues el movimiento, por supuesto, con tus ojos. Todo el recorrido. Observa ahora los ojos están libres y se mueven junto con tu cabeza. Repite esto hasta unas 10 o 15 veces y observa si esto ayuda al movimiento y luego descansa. Y ahora repite el primer movimiento que hicimos en la clase. Estabas mirando de frente y dirigías tu mirada a ver un punto a tu derecha. Y vuelves. ¿Ha cambiado el rango de giro de tu cabeza? ¿Ha cambiado la calidad? ¿Sientes que ahora para girar a la derecha hay más partes de ti que participan? Hasta aquí la clase. Ahora puedes tomarte un descanso, caminar por tu espacio. Si quieres mirar una vez hacia la derecha y una vez hacia la izquierda para percibir las diferencias. Y luego si quieres puedes repetir la clase sobre el otro lado. Así que tendrás que cambiar la orientación de tu silla con respecto a la mesa y invertir todas las instrucciones girando hacia el lado izquierdo. Bueno, estos son 10 minutos de Feldenkrais. Espero que hayas disfrutado la clase. Y si no tienes más que 10 minutos haces la clase del otro lado mañana. Espero que te haya gustado. Te recuerdo que si es así por favor te suscribas a mi canal. Y te espero la próxima semana con otro video para hacer 10 minutos de Feldenkrais. Hasta pronto.